Bienvenidos al curso de programación de Golem. En este video revisamos cómo podemos organizar las habilidades de nuestro robot de servicio de tal forma que en el futuro nos van a permitir programar comportamientos inteligentes y tareas específicas que puedan realizar estos robots. En el grupo Golem organizamos las habilidades y los dispositivos en base a una arquitectura que nosotros propusimos que denominamos la arquitectura cognitiva orientada a la interacción. Como su nombre lo dice, ésta se enfoca en la interacción. Entonces, por un lado vamos a tener al robot de servicio y por otro lado tenemos al ambiente que es ajeno al robot o a los usuarios. Entonces podemos pensar que a partir de aquí comienza el robot, mientras que lo que está aquí es lo que está fuera del robot. Entonces, un robot de servicio necesita una forma, como habíamos establecido, de absorber al ambiente. Entonces, una forma que lo que ocurre afuera de él sea absorbido. Y otra forma que lo que ocurre afuera de él, y otra forma más bien de lo que pasa en la mente del robot pueda salir hacia afuera de él. Es decir, pueda comunicar mensajes o pueda cambiar cosas en el ambiente. En este caso, hablamos de los dispositivos de sensado. Y en este, en los dispositivos que actúan en él. Vamos a llamarles dispositivos de salida. Un dispositivo de sensado o un dispositivo de entrada es una pieza de hardware. Generalmente, a esta pieza de hardware se tienen asociados a lo que nosotros denominamos como reconocedores. Los reconocedores tienen el objetivo de tomar esto que entra y convertirlo en un código. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, un ejemplo muy normal, muy típico, es el reconocedor de voz. Entonces, el reconocedor de voz tiene asociado el sensor del micrófono, que a su vez produce una señal de audio, por ejemplo, y lo que hace el reconocedor de voz es que transforma esta señal de audio a un código que son una secuencia de palabras. Otro ejemplo típico es el reconocedor de voz. Otro ejemplo típico es el reconocedor de objetos. por ejemplo, por ejemplo, de un paisaje, y lo que lo transforma a una secuencia de características, por ejemplo. este, podrían ser características SIFT, SIFT, SORF, en el caso de CARAS, este, HOF, etc. Entonces, como ven, el trabajo del reconocedor es tomar la señal que capta nuestro sensor y transformarla a un código. En este caso, una secuencia de palabras, o una secuencia o una secuencia de características de objetos. Regresando a nuestra organización, una vez que tenemos el trabajo del reconocedor y nos ha producido aquí un código, tenemos otra serie de módulos que nosotros denominamos como intérpretes. Los intérpretes tienen como trabajo tomar estos códigos y producir un significado. Por ejemplo, vamos a regresar a nuestra hoja. Tenemos al intérprete del lenguaje, entonces, este, recibe la secuencia de cómo estás. Lenguaje, del lenguaje hablado. Y lo que produce es una representación del significado. Entonces, en este caso, es la selección que es una pregunta y sobre el estado del robot. Con imágenes, sucede algo igual. El intérprete de objetos Toma las características Y nos da el significado de un objeto. Entonces, nos puede decir que el objeto es una taza con una posición específica en el espacio. Entonces, como pueden ver los... Este tipo de habilidades Este tipo de habilidades, el de reconocer o el de intérpretes están a cargo de una etapa que nosotros denominamos la etapa de entendimiento Y que tienen como objetivo Tomar Tomar lo que se censan las señales Y producir un significado de esas señales Ahora, por otro lado tenemos el proceso inverso Donde tenemos un tipo de de módulos o de habilidades que denominamos especificación y generación Entonces, en este caso es el proceso inverso del de del entendimiento Entonces, vamos a tener que el robot especifica un mensaje o una acción y esa especificación se pasa a un código y hay módulos que toman ese código y generan o este una respuesta adecuada Entonces, vamos a ver un ejemplo Vamos a regresar a nuestro ejemplo del lenguaje Entonces, recuerden en el ejemplo del lenguaje el robot le acaban de preguntar ¿Cómo estás? Entonces el robot especifica la acción de este la respuesta de decir este que está bien Entonces nuestro modelo de especificación produce produce que lo que tiene que hacer es hablar y producir la cadena estoy bien ¿Sí? Entonces de la acción general produce una una representación en código de lo que tienen que hacer Por ejemplo también podría decir show una imagen y esto se traduciría en un código que va a entender que es display la imagen específica en la pantalla en la posición 10 este tamaño 10 Este es el proceso de especificación y el proceso de generación en este caso es el que se encarga de generar esa esa respuesta Entonces vamos a ver un ejemplo el mismo ejemplo ahora se le dijo que tenía que tenía que hablar tenía que decir un mensaje en particular entonces lo que hace el proceso de generación del lenguaje es producir esa señal de audio específica generarla igual en el caso de la pantalla se le pidió desplegar una imagen en la posición 10 y eso va a resultar en que un monitor perteneciente al robot va a aparecer la imagen deseada entonces como vemos en nuestra arquitectura existe esta otra etapa que nosotros denominamos etapa de este de generación o de respuesta o de respuesta y que se encarga de este de generar la respuesta adecuada dado lo que se entendió entonces lo que nos falta a nuestra arquitectura es la etapa de manejo de la interacción entonces en esta etapa esta etapa es sumamente importante y liga este lo entendido con la respuesta adecuada a esta organización es a lo que nosotros denominamos la arquitectura orientada a la interacción la arquitectura conectada conectiva orientada a la interacción entonces como pueden ver la información fluye de los dispositivos de sensado a través de el interior del robot de las diferentes habilidades del reconocedor del intérprete del manejo de la interacción genera una respuesta que viene a la especificación a la generación y reacciona a esa respuesta al robot entonces esto es adentro del robot y esto es afuera hay unos elementos extra que también manejamos en la en la arquitectura que tienen que ver con la interacción con la memoria y eso pueden verlo en nuestra página con mayor detalle con mayor detalle una respuesta en la misma ventaja